¡Ey! ¡Ey! Te voy a llevar, muchacha coqueta, allá en la playa te esperaré, para que hagamos un viajecito, allá en la playa yo te esperaré, para que hagamos un viajecito, te voy a llevar, en mi velerito, te voy a pasear, en mi botecito, te voy a llevar, en mi velerito, te voy a pasear, en mi botecito. Y llegó la ricura, compadre. ¡Claro! La sabrosura. ¡Ey! 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 ¡Ey!